Cuéntame. Gabi número 25. Los extraterrestres llevan a Gabi a su casa. Cuando llega la nave espacial, los amigos de Gabi corren a la casa de Gabi. Todos están emocionados. Los amigos de Gabi hacen una fiesta enorme. Invitan al esquimal, al rey de la isla tropical y a Leopoldo. Todos bailan y charlan toda la noche. Se divierten mucho. Al día siguiente, Gabi duerme en su cama. Está muy contenta. Pero, de repente, Gabi escucha un ruido tremendo y se despierta. ¡Es la criada! ¡No puede ser! ¡Ay! No faltaba más.